En Itaú tradicionalmente hacemos un filme de final de año que más allá de un feliz navidad sea una mensaje inspirador a las personas y acá en Colombia este año elegimos elevar la música a un otro nivel. Esta canción lleva representando a Itaú por más de 10 años, pero realmente es la primera vez que es interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Yo creo que esta música refleja más que todo la inocencia, evoca los recuerdos de infancia y de adolescencia. Este es un proyecto muy lindo porque también lleva música, no solo música, sino sinfónica a quien se deje tocar por este comercial tan emotivo. Itaú es una marca que cree en el poder transformador de las personas y lo hacemos apoyando la cultura colombiana. El día que naciste, mamá descubrió que los mejores despertadores no suenan, abrazan, caminaste y cambiaste por completo los juegos de papá. Creciste y entre notas encontraste tu propia voz. Saliste de casa y descubriste que fuera de ella el mundo estaba más cerca. Te enamoraste y los planes de viernes se convirtieron en historias de domingo. Te enamoraste de nuevo y dejaste de ver tu mundo para disfrutar del suyo. Te hiciste grande y te diste cuenta de que cada cambio que viviste fue mejor que el anterior. El secreto de la vida no está en saber que las cosas cambian, sino en saber cambiar con ellas. Itaú El secreto de la vida no está en la vida. Gracias.